La madre de un pequeño de 10 años que presenta una enfermedad huérfana, es decir, una enfermedad rara, denunció que la EPS ha incumplido en los últimos meses con la prestación del servicio de salud a su menor. Desde los dos meses y medio, el hijo de Adriana fue diagnosticado con una enfermedad huérfana y de alto costo. No es un niño como los típicos de su edad, obviamente es más calmado, más retraído, porque tiene una serie de medicamentos que de alguna manera lo mantienen dopado. Desde ese momento, una tutela le ordenó a su EPS brindarle atención integral al pequeño. Sin embargo, según su madre, en los últimos meses ha tenido varios inconvenientes. Nos dicen que no tienen convenio con el Instituto Roosevelt, nos mandan a otros especialistas que son profesionales maravillosos, pero no tienen la especialidad. Sostiene que lo remiten con especialistas de endocrinología pediátrica con los que no tienen convenio vigente, además que no le entregan el medicamento que debe tomar el pequeño. Nos vienen dando el medicamento genérico y además cobrándolo. Claro, si nosotros le damos ese medicamento al niño, como siempre va a entrar en crisis. Buscamos a la EPS Comeba. Señalan que las subespecialidades que necesita el menor de edad son de baja oferta en la ciudad y esto hace que la oportunidad de servicio no sea la mejor. Dice que le van a solucionar. Ya la usuaria tiene atención en Roosevelt, ya está en este momento para que retomen el caso y ya se solucione su atención en este momento. Sobre los medicamentos, dijeron... El paciente viene recibiendo el medicamento de acuerdo a lo que está estipulado por el médico y no tenemos en este momento registro, ya haciendo revisión del caso, que exista algún evento documentado. Aseguró además que ya están tramitando la cita con el especialista en endocrinología pediátrica. Aseguró además que ya están tramitando la cita con el médico y el médico y el médico y el médico y el médico.